Sí. Bueno, mi nombre es Justin Campos y bueno, esta canción que voy a cantar se titula Será para Siempre, una canción que la escribí yo solo, espero que les guste a todos ustedes y va algo así. Solo tú y yo estamos aquí celebrando nuestro amor a esta multitud Solo tú y yo estamos aquí cantando nuestro amor Será para Siempre, será para Siempre, será para Siempre, tú y yo Será para Siempre, será para Siempre, será para Siempre, será para Siempre Nuestro amor, solo tú y yo, estamos aquí, celebrando nuestro amor, a esta multitud. Solo tú y yo, estamos aquí, cantando nuestro amor, a esta multitud. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo. Nadie lo apagará, nadie lo detendrá, nadie lo detendrá, solo tú y yo aquí. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo. Solo tú y yo, estamos aquí, celebrando nuestro amor, a esta multitud. Solo tú y yo, solo tú y yo, estamos aquí, cantando nuestro amor, por siempre. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo. Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo Será para siempre, será para siempre, será para siempre, tú y yo